Hola chicos y chicas, aquí Air Wars Studio Trayendos, un unboxing especial un poco diferente a lo habitual y os traigo ni más ni menos que la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan. Os traigo Batman Beggins, El Caballero Oscuro, la gran película de Nolan y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, tres grandes películas, una trilogía muy épica y muy buena, una pedazo obra maestra que Nolan quiso traernos, la verdad es que una trilogía que habría que ver si no la habéis visto, es el Batman que más me ha gustado de todas las películas que he podido ver de Batman, es un Batman más humano, ya que Nolan le gusta transmitir eso, humanidad, no le gusta hacer por ejemplo efectos especiales como hace normalmente casi todas las productoras de Hollywood le gusta hacer coger y hacerlo todo por croma verde, no, a Nolan le gusta hacerlo bien, le gusta hacerlo todo real, todo real, así que es verdad que en algún momento tendrás que tirar un poco de algún efecto especial así en 3D, alguna cosilla, pero normalmente dices esto tiene que estar en 3D, no me jodas, y cuando ves los extras, dices su puta madre Nolan aplaudo con mis pelotas, y bueno chicos, y nada más chicos, la verdad es que me podría explayar aquí una hora diciendo lo bueno que es Nolan haciendo películas, pero bueno, cada cual tiene su opinión, eso está claro. Así que bueno chicos, me quise comprar la trilogía de Batman, y si que es verdad que la segunda parte, la de Caballero Oscuro, ya la tenía comprada desde hace muchos años, desde que salió en 2008, si no recuerdo mal, y... pero quise volver a comprar, aparte de la segunda, la primera y la tercera, que aún no las tenía compradas, quise volver a comprarme la segunda básicamente porque la trilogía tenía un cómic en cada uno, o sea, cada película tiene un cómic diferente de Batman, lo cual pues, oye, un aliciente que dices, horcha, y tampoco me costó mucha pasta, porque creo que me pillé las películas en un 2x1 de Amazon, lo cual me vino de puta madre para comprarme toda la saga, más alguna película más aparte que me compré, pero me vino bien. Así que bueno chicos, aquí tenemos Batman Begins, el cual pues trae un cómic de 64 páginas de Batman, que le sucedió al cruzado mascarado, más la película, que con algún extra, pero no tiene un segundo blu-ray con extras, es lo único, pero bueno, está bastante bien. Y nada más, tiene esto más el cómic, luego el Caballero Oscuro con el cómic de Batman la broma asesina, creo que la animación de este cómic lo han sacado hace poquito, la verdad es que ni he leído el cómic ni he visto la animación, la película animada, pero bueno, parece ser que pinta interesante el tema de Joker y Batman ahí, está un poco Batman, un poco raro, pero bueno. Y bueno, pues tiene la película más otro blu-ray de extras, este sí que tiene extras, y luego tenemos la leyenda renace con otro cómic que es especial detective cómics 27 a 75 años de Batman, con 64 páginas más, todos tienen 64 páginas los cómics. Y ahora mismo ignoro si este tiene otro blu-ray extra con dos extras. Pero vamos, ahora cuando lo abra un poquito lo veremos. Y nada más, la película de Caballero Oscuro de la leyenda renace, más el cómic, nada más, la triología de Nolan algo completo chicos, con cómics que encima son de Batman y parecen ser que están bastante bien. Así que vamos a verlo un poquito más de cerca para ver lo que contiene y así nos enseñe un poco por encima las carátulas, los cómics, etc. Y nada, vamos chicos. Vale chicos, pues aquí tenemos el primero, Batman Begins, la verdad es que la carátula muy chula, en plan ahí solitario, un poco tristón, o puede que esté meando, no lo sabemos chicos, pero ahí está, Batman en la soledad. Y de tal, probando la información, película más cómic, y vamos a abrirlo chicos. Una de las mejores películas del año, excelente. Las carátulas dejan mucho que desear, ciertamente. Pero bueno, creo que no tiene más, exacto, solo tiene un Brue-Ray. Pero sí, pero tiene contenido extra igualmente, parece ser que hay bastantes. Y bueno, aquí tenemos el cómic que le sucedió al cruzado enmascarado. Y no sé, vamos a verlo un poco por encima, a ver qué tal está el dibujo. También están en castellano, como la del hombre de acero. El dibujo parece ser que está bastante bien. No sé si habrán distintos tipos de dibujo, que parece que sí. Me parece ser que lo hayan dibujado personas diferentes. Pero no sé, está bastante bien. Parece ser que sale Superman y todo. Me ha parecido ver. Y bueno, esto con respecto a Batman Begins. Un peliculón, chicos. Ahora le toca al Caballero Oscuro. Parece ser que en todos parece un poco emo, en cada una. Pero bueno, ahí está admirando la ciudad. O está a punto de suicidarse una de dos, chicos. Pero esperemos que no. Ahí tenemos el Caballero Oscuro y aquí, pues bueno, la información de que tiene la película más un cómic. Y vamos a verlo un poquito más de cerca, chicos. Aquí tenemos el cómic de Batman, la broma asesina. Más la película, que esta parece ser un poquito mejor, pero sigue siendo un poquillo caquilla. Aquí esta vez sí que tenemos, como os he dicho, otro DVD con Extrans. Y bueno, aquí tenemos el cómic de Joker, la broma asesina. Y no sé. Vamos a ver. Parece que está bastante bien dibujado. Parece ser que va a haber mucha sangre, por lo que veo. El Joker ahí en su máximo esplendor, por lo que veo. Y bueno, tampoco voy a enseñaros mucho. A ver si nos spoileamos todos. Y no puede ser, chicos, que no he visto la animación. Vale. Y por último, chicos, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Otro película, la verdad. Hay escenas muy épicas para aplaudir a Nolan. Y sí que es verdad que a lo mejor, para mí, bueno, luego comentaré un poco un par de cosas, pero nada. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, por delante, ahí mirando desde un mar de llamas. Y bueno, aquí, pues, información otra vez. Blu-ray más cómic. Y bueno. Aquí tenemos la película, con su carátula. Un poco como las demás. Un poco guarrilla, ¿no? Vale, pues este sí que parece que también tiene Extrans. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos al cómic de 75 años de Batman. Mola bastante. La carátula. Todas en español, como bien sabéis. Y no sé, parece que están bastante bien los cómics. Hay bastantes tipos de dibujo, por lo que veo, sí, 75 años son lo que hacen. Es lo que tiene, la verdad. Y nada más, chicos. Voy a dejarlas aquí, para que veáis las carátulas. Bastante chulas. Y nada, la verdad es que mi opinión personal, yo pienso que en orden de la que más me gusta, la que menos me gusta, entre comillas, porque me gustan todas. No es que no me guste ninguna, pero me gustan todas. Y en mi orden, yo diría que la primera de todas, y la que es una puta obra maestra, es el caballero oscuro. Luego iría el caballero oscuro, la leyenda renace. Tiene momentos muy, muy buenos. Y no llega al caballero oscuro, a la fuerza, al poder, ¿no? Que transmite, ¿no? Eso que transmite el caballero oscuro es que esta no lo transmite del todo. Se ve que Nolan ahí ya está un poco cansado. En principio no quería hacer la tercera parte. Quería terminar aquí, pero al final la presión le pudo, porque querían que hicieran una tercera y al final la hizo. Y bueno, la verdad es que le salió bastante bien. Y yo pienso, mi opinión, que esta para mí sería la obra maestra seguida de esta, muy cerca también de esta. Es que está un poco casi empatada con la de Batman Begins, pero le supera un poco la leyenda renace, porque la verdad es que me gusta un poquito más. Y la de Batman Begins la tendría como última opción. Pero la verdad es que la es que también un poco para variar siempre viene bastante bien. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este nuevo unboxing y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos.